Yo relacionaría todas esas palabras entre sí. Yo relacionaría, perfecto. ¿Cómo las relacionarías? Y bueno, empezando con el maltrato y la esclavitud. Y el racismo. Y el racismo. Esas tres son como el principio de todo. Unilas con un círculo. Ah, bueno, sí. Después lo relacionaría con libertad, con igualdad y amistad. Y después con libertad. Y libertad con perdida, con esclavitud. Bien, o sea que el primer paso de la anuela comienza con estos tres ítems. Esclavitud, maltrato y racismo. Bueno, después, cuando se produce el encuentro entre Raquel y Atima... Igualdad y amistad. Igualdad y amistad. Bien. Y después, la libertad la uniría también con el racismo y el maltrato. Sí, ¿cómo? ¿Por qué la uniría? Bueno, como que dejó con la libertad, como que desapareció el maltrato y la esclavitud. Muy bien. Cuando ella, cuando Atima Silencio consigue la libertad, el maltrato y el racismo desaparecen para ella. Sí, y también la esclavitud. Y la esclavitud. ¿Y la muerte y lucha qué sería para vos en esta novela? Para mí sería una parte de libertad y igualdad. Porque todos viven, todos mueren y la libertad no se tiene que transmitir solo en la vida y la muerte. Bien. Para mí, porque Atima y mamá consigue la libertad con la muerte. Y también Atima Silencio luchando por la libertad.